¡Hola, hola! Bienvenidos al mundo de Suama. ¿Cómo está esta comunidad? Pues estamos de maravilla, ¿verdad? Que sí, díselo harta, díselo tú. Saluda a esta comunidad que hace tiempo que nos chupa cámara, nos chupa cámara. Cada día y en todos los aspectos me siento mejor, mejor y mejor. Cada día y en todos los aspectos me siento mejor. Es lengua de sable porque está todo el día chupándome. ¿Qué les vamos a contar hoy a los hermanitos y a las hermanitas? ¿Qué les vamos a contar hoy a esta familia, a esta comunidad bonita? Os vamos a hablar de por qué os despertáis infelices, perturbados, con tristeza, con vacío existencial, con enfado, con rabia, con rencor. Porque eso es lo que le ocurre a todos los seres humanos que no se trabajan su interior. Así, me encanta la espontaneidad. Soy tan feliz que es que me cuesta sostenerlo. A ver, vamos allá. Bueno, resulta que muchas... Bueno, lo es que si no siempre se me olvida decirlo, que gracias a los que siempre estáis ahí, que a los que estáis por llegar, bienvenidos, que a los que estáis llegando, gracias también. Que un like, que un compartir, que un suscribirte anima mucho. No lo necesito, pero anima un montón y hace que este canal siga creciendo y yo pueda seguir compartiendo todas estas maravillas. Porque, mirad, no hay nada mejor que escuchar la experiencia personal de alguien que ya se ha sanado. Esa es la verdadera, la verdadera guía. ¿De poco nos va a servir que alguien nos esté hablando de palabras que ha leído en un libro? No, no, no. Aquí hablamos de experiencia, de heridas, de sanaciones, de liberaciones y de todo lo que se está viviendo en el mundo de su ama y de todo lo que se ha vivido. Y solo puedo hablaros siempre desde mi experiencia. Como siempre digo, pues no te creas nada, experiméntalo, porque yo no sé nada. Este solo es mi mundo. Te invito a entrar en mi mundo. También recordaros, antes de dar lo que quiero compartir hoy, recordaros que he creado un grupo de apoyo espiritual. Os voy a dejar abajo, justo en el vídeo, en la descripción del vídeo, vais a tener cómo apuntaros al grupo de apoyo espiritual, que será una reunión al mes, donde trataremos los temas más mundanos, porque todo es espiritual. Os lo aseguro desde la visión espiritual para que puedas cambiar tu percepción, que de eso se trata, ¿no? Que cambiemos nuestra percepción. Eso es lo que hace el trabajo espiritual. Nos hace cambiar la percepción y ver con los ojos de la divinidad, de la compasión y del amor, las experiencias, y dejar de enjuiciarlas con el filtro que tenemos puesto. Más aparte, ya sabéis que el 28 de febrero empieza un curso de 14 días online de orinoterapia y espiritualidad. Más información por privado al metodomensoa.com. Y ahora sí, vamos allá. ¿Te despiertas perturbada, perturbado? ¿Te despiertas infeliz? ¿Cómo te despiertas por la mañana y estás ahí un vacío, una incomodidad, una tristeza? Es más, esto para las personas que no lo trabajan. Pero ¿y tú? ¿Y tú qué dices? ¿Qué? Es que llevo tantos años trabajándome, es que llevo tantos años en la espiritualidad y aún así no me siento feliz. El ser humano somos los eternos buscadores. Y todos, absolutamente todos, están buscando, estamos buscando lo mismo. La felicidad verdadera, esa que no viene provocado por nada externo. ¿Qué ocurre? Que eso, de lo que se nos está avisando, es que tenemos muchas heridas aún que sanar, que integrar, que perdonar en nuestra mente, que vivimos con perturbación mental porque todo viene de la mente, porque quien de verdad domina su mente, lo domina todo en este mundo. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque da igual lo que ocurra externamente, porque tú dominas tu mente y dominas tu interior y así como es adentro, es afuera. Y os lo digo desde la propia experiencia que estoy viviendo. Estoy y me siento entregada, entregada a la consciencia, entregada al trabajo interior. Jamás, cada vez va a más y más, encrechendo, encrechendo esta entrega. Y entre más me entrego, más completa y plena me siento. Entonces, ha desaparecido ese rum, rum, rum de por las mañanas. Mirad, yo os voy a decir, llevo con mi trabajo interior, empecé hace casi cinco años mi camino espiritual. Ya sabéis, y los que no, pues ya lo sabéis. Era escéptica, atea, no creía en nada, la palabra Dios me ponía el pelo de punta. Y es verdad que ahí empecé a coquetear con la espiritualidad dentro de mis posibilidades. Tuve la suerte que siempre han llegado a mí herramientas muy poderosas y además la virtud de la constancia, que es lo que a mí siento que me caracteriza en esta vida, en todo. Porque, oye, cuando me drogaba era la más constante del mundo drogándome. Cuando empecé a bailar salsa fui la más constante del mundo bailando salsa. Cuando hacía spinning era la que más spinning hacía. Y así en todo. Por eso en mis trabajos siempre acababa siendo excepcional. Por mi constancia, mi dedicación y por el buen hacer en todo lo que hacía. Todo lo he hecho bien. Siempre he querido hacerlo bien. Porque para hacerlo a medias no me sirve. Y claro, pues eso, toda esa virtud que lo estaba aplicando hacia el lado que no tocaba, lo he aplicado hacia el lado que toca. Y es que uno recoge los frutos de su trabajo interior. El éxito. El éxito es lo que se recoge. No hablo del éxito externo. Hablo del éxito interior cuando te conquistas y te conquistas a ti mismo. ¿Sabes? A ti misma. Cuando te enamoras plenamente de ti. Cuando te la bufa la gamba todo lo externo. Cuando ya nadie tiene poder sobre ti. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu expareja, ni tus amigos. Nada tiene poder sobre ti. Porque ya nada, nadie, de nada, depende tu felicidad. Porque la has encontrado tan profundamente dentro por eso que los eternos buscadores de los seres humanos, os lo aseguro, se van a la India, se van a Bali, prueban 50 millones de cursos, prueban todas las religiones, pero todo eso es estar buscando fuera. Nos perdemos. Que nadie está diciendo que, oye, que gracias al viaje a la India sea tu camino y allí te encuentres a ti mismo. Maravilloso. Que gracias a que te metas en la religión cristiana, yo que sé, donde sea, te encuentres a ti mismo. El problema que veo yo en todo esto es que en todos los sitios nos hacen ver que todo está afuera, en un gurú, en Jesucristo, todo siempre fuera, fuera, fuera. Y yo venero y respeto todo, pero no ese es el camino. Por eso os pasáis, y yo digo os pasáis porque yo me he encontrado, ya no quiero hablar en plural. Aunque bueno, somos todos, somos uno, así que vamos a hablar en plural. Nos pasamos la vida y la eternidad buscando los eternos buscadores, y nunca mejor dicho. Pero cuando ya te encuentras a ti, ya te pueden contar milongas. Ya te pueden decir misa, porque ya te has encontrado. Ya, a mí, yo siento que me dejan ahí en una isla desierta, a mí sola, con mi vasito de orina, por supuesto. Y puedo ser feliz, ¿comprendéis? Claro que puedo, ya puedo ser feliz donde esté. Esté donde esté, porque el hogar está aquí y lo he encontrado. Y eso es lo que intento transmitirte e inspirarte, que lo he encontrado. Hasta hace bien poco, pues hablemos de hace, no llega a un año, fijaros lo que os digo, ¿eh? Tan solo. Y os puedo decir que incluso hace diez meses aún a veces me despertaba con algún tipo de perturbación por la mañana. Pero ¡guau! Esto es increíble. Es que, es que digo, voy a contarlo porque es ya tanto tiempo que, que no quiero, esto no es presumir de Dios, es que simplemente es el fruto del trabajo interior, recoger los frutos, despertarte alegre, despertarte feliz, despertarte conectada, despertarte con ganas de vivir, despertarte en una gratitud que agradeces hasta tus propios dientes. ¿Alguna vez os ha dado por agradecer los dientes que son propios? Porque mi abuela no tiene, ¿sabéis? Y me siento súper contenta agradecer por el pelo, agradecer por la nariz, agradecer por las bolsas, agradecer por todo lo que hay. Eso es una maravilla. Y dices, oye, ¿cómo lo hago? Mirando hacia adentro, hermano y hermana, siendo constante. Y si no puedes, por tu propio pie, por lo que sea, porque a muchas personas les cuesta mucho trabajar la constancia. Bueno, pues para eso está el método mensua también, para eso están los cursos que los pongo a precios risorios, las consultas, ¿todo para qué? Para que te inspires y porque cuando sales de aquí, cuando terminas con el método mensua en tan solo un mes, tú ya tienes las herramientas necesarias para trabajarte a ti misma y a ti mismo, ya no necesitas a nadie, eres independiente, porque todo depende de ti. Mirad, en las consultas privadas veo transformaciones excepcionales, os lo aseguro, excepcionales, más allá de lo que os podéis imaginar. Pero yo sé que yo no hago nada, yo no soy sanadora, yo no soy curandera, yo no soy nada de todo eso. Yo simplemente transmito lo que a mí me ha servido, te lo enseño, te lo comparto, lo aprendes, lo integras, te acompaño para que seas constante y ¡boom! Entonces ves el cambio. Ves el cambio. Mirad, una de las cosas que nos hace despertarnos perturbados es irnos con la mente danzando a la cama. Y esto lo he dicho muchas veces, muchas veces. ¿Qué hacemos antes de irnos a dormir? ¿Qué hacemos? Revisad, ¿qué hacéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué habláis? ¿Qué decís? Mirad, una de las... Lo peor y lo más infeliz que hace al ser humano es el rencor. Es el no perdón. Es el juicio. El juicio, o sea, es increíble. Yo no puedo ya más hablar con personas y con todo mi respeto y amor porque son todos mi familia, pero a mí las personas que me llaman por teléfono. Para hablarme de su vecino. Para hablarme de su vecino. Para hablarme del novio, no sé quién. Para, porque me importa un carajo. ¿Sabes? Háblame de ti. ¿Qué sientes tú en este presente? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás viviendo? Claro, pero la gente no quiere anclarse en el presente. Las personas no quieren mirar qué están sintiendo en ese presente. Prefieren hablar de los otros que al final están hablando de ellos mismos. Que esto es lo más gracioso porque cada vez que estás hablando mal de alguien, cada vez que estás deseándole el mal a alguien, no te lo estás deseando a nadie más que a ti y la vida te lo devuelve por triplicado. Lo que pasa es que vivimos en tanta inconsciencia, en tan sueño profundo que nos damos cuenta. Luego cogemos enfermedades y todo. Ay, es que me habrá sentado mal esto. Ay, es que no. No, no, no. O sea, observa que estás lanzando mierda constantemente afuera. Y lo digo porque lo estoy viendo de una manera exagerada. Exagerada. Entonces, aparte que efectivamente hace falta un trabajo muy profundo de 24 horas, aprender a entrenar nuestra mente porque de ahí radica todo. Mira, amo la orina y lo sabéis. Y la orina es maravillosa, pero yo os aseguro que la propia orina por sí misma, sin todo el trabajo interior que yo hago, sin el entrenamiento mental que llevo, yo no estaría así. De hecho, a la vista está que muchas personas me llaman que llevan tres años o cuatro tomándose su orina, pero como no hacen ningún tipo de trabajo interior, se dejan llevar por todo, se identifican, ¿comprendéis? El mayor trabajo espiritual es cuando llegas a desidentificarte de todos esos pensamientos que vienen, que se repiten, que salen, porque la mente siempre va a pensar. ¿Yo qué hago con esos pensamientos? ¿Quién soy yo respecto a todo esto? ¿Quién soy yo respecto a esto que me dicen? ¿Qué siento yo? ¿Qué se me despierta a mí? Y ahí empiezas a llevar tu visión hacia adentro, porque si no estás mirando hacia adentro, es que estás mirando hacia afuera y siempre vas a andar perdido y perdida, hermana, siempre que estés proyectando tu felicidad afuera. Ahora me voy a vivir a esta casa nueva que seguro que soy súper feliz, dice la mente. Y luego llegas a esa casa nueva y te encuentras con la misma mierda que llevas interna. Yo os lo digo porque también os hablo de mi experiencia, que me he cambiado de muchas casas. He vivido muchas cosas, he sido evasiva total de mi sufrimiento, evitaba el sufrimiento, me iba a comprar cosas cuando me venía el sufrimiento, me cambiaba de casa, yo qué sé, pues lo que fuera, hacía el amor, ya lo sabéis, pues lo que es la evasión, veía película, comía compulsivamente, porque estaba evitando sentir mis propias heridas emocionales. Y cuidado, que no son solo nuestras, que aquí también esto es mucho egocentrismo, aquí estamos trabajando por todos nuestros compañeros. ¿Sabéis? Esa es la maravilla del trabajo interior, que uno empieza desde el egoísmo para encontrarme yo mejor, pero luego llega algo tan bonito, tan hermoso, el corazón se expande, se abre y sientes ese compartir y sientes esa compasión por todo y por todos, porque sabes que no lo pueden hacer mejor. Claro que sí, pero si yo sé que cuando te despiertas perturbada o perturbado y te despiertas infeliz por la mañana, es porque desde luego no lo sabes hacer mejor. Incluso cuando estás constantemente enjuiciando a los demás y viviendo en esa perturbación mental, pues porque aún no lo sabes hacer mejor. Pero te invito, desde lo más profundo de mi ser, a que aprendas, a que te surga esa inquietud de, quiero ser mejor persona, quiero ser la mejor versión de mí misma y de mí mismo, quiero dar lo mejor a este mundo, quiero dar lo mejor a mi familia, quiero dar lo mejor de mí, quiero inspirar allá donde vaya. Y pídelo fervientemente a tu yo superior a Dios, pídelo fervientemente y verás cómo te van llegando las formas, las señales o las terapias o los vídeos o los libros, sabéis todo. Yo he hecho un curso en mi vida, me hace mucha gracia cuando viene alguien y me dice, oye, tú tienes algún título. Imaginaros la risa que me da por dentro, es que me descojono y esta es mi forma de hablar y me siento muy liberada, pero mi esencia es hablar rápido, es hablar espontáneamente, es hablar efusivamente, con pasión. Yo no podría haceros un papel espiritual así. Hola, hermanos y hermanas, aquí nos reunimos en el mundo de su ama. Claro, esa no soy yo, eso es un papel interpretado. Y aquí la liberación se trata de ser tú misma en toda tu esencia, las 24 horas al día, full, 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 pese a quien le pese. Y esa es la coherencia y eso es lo que te da la felicidad, eso es lo que te da la libertad, eso es lo que te complementa también. Mirar hacia adentro, sentir que estoy sintiendo en este momento, de verdad, por las noches, deja el móvil, deja las películas, deja las series, ábrete un libro elevado, empieza a leértelo, empieza a practicarlo, siéntate, como os digo en los otros vídeos, ponte la manita en el corazón, siéntete, pregúntate qué estoy sintiendo ahora, qué está pasando dentro de mí ahora, cómo me siento, qué estoy pensando, hacia dónde está yendo mi mente, qué estoy observando, a qué le estoy prestando atención. Todo eso llega un momento que explota los frutos, ¿sabéis? Explotan porque el mayor premio, el mayor premio de esta vida que te puede dar Dios es la liberación. Os lo juro de verdad que no hay nada más importante en esta vida, lo demás llega por añadidura, os lo prometo, llegue o no llegue, tú ya eres feliz, que no importa ya, ya no importa, ya no importa tener tu propia casa y os lo hablo porque me hablo a mí misma, ya no importa poder ser la propietaria de mi propia casa, ya no importa si fulanito me dejó de querer o me volvió a amar, qué importa si ya soy feliz, todo eso ya son sucedáneos que pueden estar o no pueden estar, pero ya nada, absolutamente nada, puede sumar a esta felicidad que yo estoy sintiendo, ni millones, ni millones, ni millones de euros, nada puede sumar a esa felicidad, ¿comprendéis? A esa dicha interna que viene de la conexión, de lo enchufadísima que me siento a la conciencia divina y eso es por el trabajo interior. Por las noches, por las noches, llevar nuestra mente hacia pensamientos elevados, dirigirnos, pedirle a Dios, entregarle a voluntad, que se elija lo mejor para nosotros, de verdad no intentemos elegir nada nosotros, es verdad que esto dirás, uy, pues está un poco en contra de lo que tú has venido compartiendo de crear realidad, es claro, porque según niveles de consciencia es necesario que intentemos crear una realidad, porque así descubrimos el poder que somos, pero llega un momento también en la consciencia que eso también se suelta, porque uno se da cuenta que cada vez que yo dejo y entrego la voluntad, joe, es que es maravilloso, porque me llega algo más flipante de lo que mi mente podría imaginar, pero esto también es práctica y si estás en el momento de crear tu realidad a full, créala, créala y descubre lo poderosa y lo poderoso que eres, descubre el maestro interior y el maestro interior que tienes dentro de ti, y por eso doy las consultas, ¿por qué? porque hay personas que no tienen la paciencia que yo he tenido, he estado cuatro años viendo vídeos, practicando lo que veía, leyendo libros, practicando lo que leía, experimentándome, me expongo otra vez, me vuelvo a recontraer, me pongo otra vez, vuelvo a tener mis momentos de soledad, no todo el mundo se permite eso, entonces para eso están las personas como yo y otros seres maravillosos que han trascendido todo eso y dices, venga ahí, alfombra roja, que te acompaño en este camino, un poquito de la mano, luego te suelto, porque a mí las dependencias no me van, me apresionan y me quitan la libertad, me encerráis en una cárcel mental, y esto en realidad es un poco el mensaje de los eternos buscadores, que da igual que lleves 20, 30 años en tu camino espiritual, 50, ¿qué importa? si al final la esencia es, ¿yo cómo me siento? tú te tienes que, ¿me siento bien? ¿me siento en paz? ¿cómo sé si estoy evolucionando espiritualmente? pues la paz es tu testigo, ¿siento verdadera paz en mi corazón? ¿me siento ecuánime? ¿siento rencor? ah, pues mira, no, estoy enfada, no, y si lo siento, me lo permito, no me identifico y encima lo entrego y hago alquimia así de rápido, esa es la evolución, ¿me vuelvo a exponer a los que supuestamente eran mis maestros y mis maestras que aún tenían poder sobre mí y resulta que ya no tienen poder sobre mí? ah, pues ahí veo una gran evolución, ¿puedo ver con compasión al hermano y a la hermana? ah, pues ahí hay una gran evolución pero si llevas 20, 30 años en tu camino espiritual y resulta que sigues en la no paz, te despiertas perturbado o perturbada, a lo mejor, a lo mejor sería conveniente y te propongo y te ruego además que te revises y digas ¿esto que estoy haciendo? ¿me está llevando a algún sitio? ¿igual es que hay otra forma? porque en esta vida se trata de experimentar, no podemos casarnos con nuestras palabras, podemos retractarnos las veces que nos dé la gana, esa es la humildad, yo me voy a retractar mil veces en la alimentación, en todo, me voy a retractar en todo, ya os he ido haciendo vídeos del problema de los extremos, está bien retractarse, porque eso es ser coherente, porque si no ¿qué pasa? que me identifico con ahora como crudo siempre y ya no puedo decir lo contrario, porque es que me he casado con esas palabras y entonces mi ego se identifica con ser crudo y vegana, ah no, 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 pues si ahora hay cambio de sentir, porque todo está en proceso de cambio, pues me retracto y me retracto en todo y eso también trae mucha evolución, porque el ego lo lima de la leche y nada, este es el mensaje realmente que os quería dar, vamos a sacar una cartita para el momento, me ha venido así este vídeo y desde luego pues eso, si te sientes, es que yo lo sé, lo sé que la mayoría de los seres humanos se despiertan así por las mañanas, con un vacío existencial, perturbados, ¿qué hacer cuando me despierto así también? pues siento lo que siento, me quedo en respiración, siento el latido de mi corazón, conecto con mi cuerpo interno, siento la energía de mis piernas, de mis brazos, de mis manos, todo eso es súper importante para ir llenando, porque aquí lo que se trata es que cada vez que entramos en el silencio, es decir, cada vez que nos conectamos a nuestro cuerpo interno, cada vez que nos permitimos mirar hacia adentro, estamos dejando un espacio mental, ¿sabéis lo que es eso, lo importante que es? y entre más espacios mentales dejas, más se cuela a Dios, y entre más se cuela a Dios, pues más te complementa, y entre más te complementa, pues más feliz eres, más contenta estás, más te la bufa la gamba todo, más todo llega de una manera más mágica, no tienes que hacer nada, la vida es muy fácil, cuando te estás esforzando y ya empiezas, haces un trabajo tan profundo, te das cuenta que si de repente te estás esforzando en algo y dices, shhh, paro, paro, que por ahí no es, no es por el esfuerzo. Bueno, pues ha salido una carta que se llama el yin, me hace mucha gracia esta carta, llevo sin leerla años esta carta, pero recuerdo que en su día me dio un gran mensaje, y creo que además estoy viendo una experiencia muy parecida, y también me ha dado un mensaje, así que si esta carta te resuena, escúchala, que es para ti, si no, pues déjala ir, pero seguro que es para ti, porque no hay otro, y aquí solo estamos uno, y lo sabes. Significado esencial de la carta, el principio femenino de la receptividad, permitir que otra persona dé el primer paso, recabar información y seguir el ejemplo, el arte del consentimiento informado, y dice el mensaje del oráculo, que nos ha enseñado la cartita, preciosa. En este momento, mientras aguardas lo que te espera y te preparas para cogerlo, debes mostrarte deliberadamente el lugar de perseguir tus sueños o echarse a descansar, sino permitir de forma consciente que las cosas fluyan hacia ti. Lo que acabamos de decir, cero esfuerzos, y estar dispuesto a recibir la recompensa que se pondrá a tu alcance. Supone estudiar atentamente y con sensibilidad los actos de otras personas y analizar cómo os pueden afectar a ti y a los tuyos. Recuerda, debes tener espacio para que se obren milagros, virgen, santa, gracias, bendito sea el señor, de verdad. Todas mis alabanzas a lo más grande siempre. Es impresionante, qué enamorada estoy de la divinidad. Debes dejar que te moldeen en lugar de hacerlo tú. De este modo verás que tus sueños se hacen realidad rápidamente. Mensajes sobre las relaciones si es que es lo que te interesa a ti. Deja que sean los demás los que lleven la iniciativa. Tu poder reside en los pequeños gestos, en el conocimiento compasivo y en la rendición consciente. Al ceder las riendas verás cómo te acercas sin esfuerzo a lo que de verdad anhelas. Deja que sean los actos de los demás los que te revelen cómo es cada persona y quién puede llegar a ser para ti. Quedarás agradablemente sorprendida, sorprendido. Y sobre la prosperidad. En este momento lo mejor es dejar que los demás te muestren el camino a seguir. Observa su comportamiento y sigue su ejemplo. Por ahora, tu deseo de imponerte debe quedar relegado a un segundo plano. Colabora, ofrece ideas en lugar a dictar lo que debe suceder. Deja que los demás acudan a ti. Es importante que sientan que son ellos los que tienen el poder en este momento. Otro significado de esta carta tiene que ver con renunciar a la necesidad de conseguir que las cosas se hagan a tu manera. ¿Quieres sentir y gozar de tu éxito? Permite entonces al universo que te muestre cómo lograrlo. El yin es el símbolo de la esencia. Puede que las cosas vayan más fluido de lo que esperas. Así es. Así que... Cada día y en todos los aspectos me siento mejor, mejor y mejor. Os voy a dejar abajo también esta canción maravillosa que es de un amigo Jaime, que es preciosa, que te eleva, que si la cantas, que si eres constante, pues verás resultados maravillosos en tu realidad. Os envío mucho su amor. ¡Adiós!